¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Hoy espero estén todos muy bien. Yo soy Hellamon y hoy vamos a tener un videazo, porque hoy les voy a mostrar algunos detalles que no habrás visto en el trailer de Avengers Infinity War. Así que gente hermosa, no se pierdan este video y acompáñenme a saber estos datos curiosos que probablemente no habrás notado porque estabas igual de emocionado que yo al ver por primera vez este épico trailer. Así que maestro, no te estés tardando y corre este intro. Bueno gente hermosa, como algunos de ustedes ya lo habrán notado, hace unas pocas horas, casi 24 horas, salió el nuevo trailer oficial de Avengers Infinity War. Por el primer trailer que ha salido de esta increíble película. Yo soy un super fan, pero un super fan del mundo cinematográfico de Marvel. No hay que combinarlo con el mundo de los cómics porque son dos universos bastante diferentes. Pero yo soy super fan, yo lo he visto desde hace 10 años, desde la primera película que salió de Marvel Studios, que fue la de Iron Man, desde ese momento sigo este increíble universo. Y ya estamos llegando a la culminación de este mismo, con esta épica película que se va a estrenar en el 2018. Aún no sabemos en qué día, en qué mes, pero se estrena el siguiente año. Pero gente hermosa, no venimos a este video para hablar de estas cosas. Venimos a hablarles de detallitos que seguramente no habrán notado de este trailer, que papá, son increíbles. Seguramente ustedes van a decir, oh Helda, qué bueno que lo notaste, qué bueno que nos lo estás platicando. Porque no tenía ni idea. Así que gente hermosa, no olvides suscribirte a este canal y darle un super like y compartirlo con todos tus amigos, ya que esto me va a ayudar muchísimo a crecer más y más en este increíble mundo que es YouTube. Así que gente hermosa, sin más, iniciemos con estos detallitos que probablemente no habrás notado en este épico trailer. Bueno gente hermosa, seguramente habrán notado en el trailer que Thanos ya tiene dos piedras del infinito. La piedra del poder y la piedra espacial. Pero cuántas piedras del infinito hemos visto en este mundo cinematográfico de Marvel. Acompáñenme a hacer un recuento de estas piedras. La piedra del poder que vimos en la primera entrega de los guardianes de la galaxia que custodiaban los Nova Corp. Que por cierto, seguramente ya no han de existir, porque Thanos ya tiene la piedra, entonces eso quiere decir que... Sí, sí gente hermosa. La piedra del espacio que fue entregada estúpidamente por Loki a Thanos. La piedra del tiempo custodiada por Doctor Strange y sus maguitos. Así que esperamos que en esta película haya algún tipo de enfrentamiento entre estos dos personajes. La piedra de la realidad que está perdida en la inmensa colección de un personaje también llamado el coleccionista. Piedra que fue vista en la segunda entrega de Thor. Y para complicar más las cosas, en el trailer vemos como intentan quitarle la piedra de la mente a Vision. Lo cual le permite vivir como es hoy en día. ¿Será este el final de este personaje? No lo sé, no lo sabremos, pero lo más seguro es que va a haber algunas muertes en esta película. Así que gente hermosa, váyanse preparando. Bueno gente hermosa, espero que vayan bien en matemáticas, porque hemos contado hasta ahorita 5 piedras del infinito. Y seguramente se estarán preguntando dónde está la última piedra. Pues gente hermosa, eso es muy fácil de deducir. Porque estamos viendo en el trailer varias tomas de Wakanda y de Black Panther, o sea, Pantera Negra. Que seguramente estoy bastante convencido que la última piedra del infinito la vamos a ver en la primera entrega de Black Panther que se va a estrenar el próximo año. Así que gente hermosa, no coman ansias. Ahí vamos a ver esta piedra del infinito. Y estoy bastante convencido que en Infinity War, Thanos va a intentar con su ejército tomar esa piedra que se ubica en Wakanda. Porque en el trailer vemos a la mayoría de los héroes defendiendo este lugar. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que hay ahí que es tan importante como para mandar un ejército por ella? Pues gente hermosa, eso es bastante obvio. Y estoy bastante convencido que es la piedra del alma. Bueno gente hermosa, en el trailer notamos a un personaje. Lanzando su arma a otro personaje. Y este lo esquiva, ¿cierto? Pues hoy vamos a hablar de este personaje que lanzó su arma. Pues tiene un gran parecido. Pero un gran parecido a uno de los compadres de Thanos. Llamado Midnight. Miembro de la Orden Oscura. Cuyos miembros son muy poderosos. Pues son la mano derecha de Thanos. Pero no sé ustedes, pero yo sí le agarro un gran parecido a este personaje. Pero es obvio. Es obvio que si el villano principal de esta película va a ser Thanos. Es más que obvio, doble obvio. Que sus compadres van a estar en esta película. Así que gente hermosa, en esta película vamos a tener varios o todos los miembros de la Orden Oscura. Cada vez, cada vez que veo este trailer y lo analizamos más a fondo. Me emociono más. Pues esta película va a ser súper épica. La mejor película de este increíble universo. Que es el universo cinematográfico de Marvel. Bueno gente hermosa, es bien sabido que en esta increíble película va a ser de dos partes. Y como va a ser de dos partes, nos van a poner algo sumamente épico. Y yo estoy bastante seguro que va a ser una muerte de algún personaje icónico de este increíble mundo cinematográfico de Marvel. Así que gente hermosa, váyanse preparando. Porque estamos viendo como a Vision le están quitando la gema de la mente. Y es sumamente obvio que sin ella no va a poder vivir. Y va a ser el primer héroe que va a morir. Porque pues, papá, Thanos va por ti. Ten mucho cuidado. Además, los que han seguido el cómic saben que en las entregas de Infinity War, varios de los personajes mueren. Y pues, en esta entrega no creo que se vaya a salvar pues algunos. Yo creo que algunos de los importantes van a morir. Estoy entre Iron Man y Capitán América. Pero esperemos que no sea ninguno de los dos. Pero como al mundo del cine le encanta hacer drama, seguramente uno de los dos va a morir. En la primera entrega de Infinity War. Así que gente hermosa, vete preparando. Con unos pañuelos. Porque cuando salga esta película y veas ese final, vas a llorar. En el trailer también vemos a Peter Parker. El cual ya se había anunciado que iba a regresar su sentido arácnido. Porque si, se lo habían quitado en la primera entrega. ¿Cómo hicieron eso? Pero ya lo tiene de regreso. Que es cuando se erizan los vellos de su brazo. También vemos que hace su aparición Iron Spider. Que la hace frente a Thanos. Pero en un trailer filtrado, vemos a Peter Parker disculpándose con Tony. Diciéndole que no pudo contra él. ¿Será también la muerte de longa araña? No lo sabemos. Pero seguramente no habrás notado lo del sentido arácnido. Por eso lo pongo en este top. Así que sí, los fans aceptamos la disculpa. Por medio de este trailer. Algo que también me llamó mucho la atención. Es la escena en la que Loki le entrega el tercer acto. Supongamos que a Thanos. Últimamente este personaje ha tenido un duelo entre el bien y el mal. Ahorita no sabemos qué lado va a elegir. Porque en algunas ocasiones se ve que está en contra de los Vengadores. Pero termina ayudándolos. Como lo vimos en la tercera entrega de Thor. Loki parecía que estaba haciendo algo malo. Pero terminó ayudando a su hermano. Seguramente va a ser un personaje crucial en esta película. Porque va a tomar la decisión. De si va a ayudar a extinguir al universo. O a derrotar a Thanos. Yo siento que Loki va a ser un personaje clave en esta película. Pero eso yo no lo sé. Así que gente hermosa. Todo esto es pura especulación. Si quieres comentarme aquí abajo en la caja de comentarios. Tú qué opinas de este primer trailer de Avengers Infinity War. Te invito a que lo hagas. Y así podamos abrir un debate. Para saber todas las teorías posibles de este primer trailer. Bueno gente hermosa. Yo estoy bastante emocionado por este trailer. Y nos abre un mundo de posibilidades. De lo que va a tratar esta película. Pero yo ya no puedo esperar. Yo ya quiero verla. Seguramente esta película se va a estrena el siguiente año. Por ahí de mayo. En adelante. Usualmente las películas de los Vengadores. Se estrenan en mayo. Que casualmente es mi cumpleaños. Gracias Marvel. Así que gente hermosa. Hay que esperar por desgracia. Y pues nada. Esto ya sería todo. Si les gustó este video. Les agradecería a todos sus pulgares arriba. Y que lo compartan con todos sus amigos. Ya que eso a mí me ayuda muchísimo. Yo sé que no es lo usual que subo. Pero quería compartir con ustedes. Lo que yo opino. De este increíble trailer. Que salió hace nada. Casi nada. Pocas horas. Así que gente hermosa. Les agradezco de corazón. Que hayan visto este video. Si quieren que siga haciendo videos de este tipo. Como comentar algo de superhéroes. O de Star Wars. Que son sagas que me encantan mucho. Solamente tienen que comentarlo aquí abajo. En la caja de comentarios. Y posiblemente lo haga. Así que yo me despido con un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Pequeños vengadores.